Gracias Darwin Pirena, Deportes BTV. Vamos con nuestra señal al estado Lara. Allí está la juramentación de las estructuras de base del PSOV. Veamos. ¿Cuál es el género más fuerte allí? ¿Dónde están los hombres? Perdimos otra vez. Perdimos otra vez. ¿Dónde está la mujer de Lara? Mi amor eterno para todas las mujeres. Bueno, camaradas, compatriotas. Vamos a ver. ¿Dónde están los jefes de calle de Lara? Aquí estamos, aquí estamos. ¿Dónde están los jefes de comunidades de Lara? Y ahora, ¿dónde están los jefes y jefas de V. Che de Lara? ¿Y dónde está la militancia de Lara? Miren, en verdad se desbordó Lara aquí en el chino canónico. Yo agradecido, en verdad, por la visita de dos hermanos. Primero, del camarada Diosdado Cabello Rondón. Gracias, capitán, por acompañarnos. Vicepresidente, estuvo con Chávez y ahora está con nosotros aquí, con el pueblo de Lara. En segundo lugar, a Francisco Ameliach Horta. Aquí está nuestro enlace. Gracias, comandante Francisco Ameliach, por acompañarnos. También nos acompañan todos los alcaldes y alcaldesas revolucionarios. Una bulla para los alcaldes, ¿vale? Ajá. No voy a nombrar ningún municipio para no meterme en problemas, porque aquí está Lara, ¿verdad? Y están los diputados de la patria. Una bulla para los diputados. Aquí están los brigadistas. También quiero saludar a los propulsores y propulsoras. ¿Dónde están los propulsores y propulsoras de la patria? Están aquí, están aquí. Miren, miren, qué bueno ha sido todo esto que hemos vivido. Y también momentos malos, ¿verdad? Nosotros venimos de rescatar al Estado Lara. Venimos de tiempo de Guarimba, año 2016-2017. Vinimos de una guerra económica, de un bloqueo, el más aguerrido que se le haya hecho a un país. Y aquí estamos de pie. De una pandemia que no estábamos preparados para asumirla. Y ahí estaban unos líderes y lideresas que hoy entregan el testigo. Yo quiero pedirle una bulla a los jefes de calle, jefes de comunidades, jefes de UBCH, que hoy entregan el testigo a todos los líderes. Un aplauso para ellos. Y mi reconocimiento por el trabajo. En verdad, que junto a todos los alcaldes, la dirección nacional, el equipo político estadal, supieron soportar todos estos embates. Yo también te quiero, mi amor. Supieron soportar todos los embates que hemos vivido. Pero llegaron los momentos, llegaron nuevos tiempos. Y como lo dice nuestro hermano Nicolás Maduro, las 3R.net y el 1x10 del buen gobierno. Y ahora es momento nosotros de decir, tenemos que renovarnos. Tenemos que ir a una nueva renovación. Y aquí está, de manifiesto, esa renovación. En Lara tenemos más de 15.730 jefes de calles que están aquí presentes, listos hoy para juramentarse. Tenemos más de 3.286 jefes de comunidades que están aquí listos para juramentarse. Y tenemos 1.010 UBCH que están aquí presentes para juramentarse. Pero les voy a pedir algo. Fíjense bien. Hace poco nosotros celebrábamos junto a nuestro presidente Nicolás Maduro los 10 años del golpe de timón. Un golpe de timón que nos entra a nosotros en una reflexión profunda. ¿Por qué? Fíjense ustedes. Cuando nosotros fuimos a las elecciones en el año 2021 de alcaldes y gobernadores, ¿verdad? Nosotros distribuíamos aproximadamente 561.000 bolsas de alimento. Y nosotros ganamos, fíjense, escuchen este número, reflexiones, camarada. Nosotros ganamos con 600, 261.000 votos. 261.000 votos. Hay una reflexión. ¿Dónde están esos 300.000 votos que nosotros tocábamos allí en ese momento? Bueno, por eso fue necesaria esta renovación. Pero ahora les voy a decir una clave de cómo nos estamos nosotros encontrando y renovando. Ahorita, para las elecciones de jefe de calle, de jefe de comunidad y de jefe Ubeche, fueron a manifestar su elección popular más de 290.000 laerenses resteados con el proceso revolucionario. Eso demuestra que sí lo estamos haciendo. Estamos otra vez renaciendo. Y ahí vamos. Y hay otro síntoma. Tenemos ahora un aeropuerto con dos vuelos al mundo. Tenemos también un tren con salida de nuestro producto a los países del mundo. Más de 13.000 toneladas salen desde Lara para el mundo de alimentos. Estamos exportando. Y algo importante. Aquí, todos los jueves en Lara, se entregan viviendas. Un hecho de revolución, un sueño de Chávez y una realidad de nuestro presidente Nicolás Maduro. Ahora, señores, fíjense, fíjense algo. También, la semana pasada, también te quiero, la semana pasada, nosotros conmemoramos los cientos años de mi delirio en el Chimborazo. Una carta de Bolívar. Y Bolívar decía en ese momento, ni el tiempo con su marca podrá detener la libertad. Yo digo, 200 años después, ni el tiempo con su marca podrá detener la fuerza del pueblo y del poder popular. Y ni el tiempo con su marca podrá hacer irreversible la revolución bolivariana. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Lara! ¡Que viva Lara! ¡Que viva la historia siempre! Y ahora, bueno, voy a presentar a un hermano que en su momento más difícil estuvo allí con nuestro comandante. Vamos a presentar a nuestro hermano, Diosdado Cabello Rondón. ¡Que siempre! La linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida. Yo no me quedo en la casa, pues al colmate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Morbón. Yo no me quedo en la casa, pues al colmate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Morbón. San Benito, échate un palo y canta con alegría que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. ¡Eh! 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 ¡Papallao! ¡Ey, ey, ey, ey! Vámonos pa Bocono, vámonos montaña arriba A darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar ¡Vámonos pa Bocono, vámonos montaña arriba! A darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar ¡Ey, ey, ey! ¡Van para allá! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Van para allá! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Van para allá! ¡Ey, ey, ey! ¡Van para allá! Voy a decirle a Caracha el de las mujeres lindas Que con vida me dijo que ella es lo más de Bolívar Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía Pa' que vayan buscando de ella por si la lucha se enfría Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía Pa' que vayan buscando de ella por si la lucha se enfría ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Van para allá! ¡Van para allá! Y el compañero Linares con su hermosa mandolina Le diré que escribo un canto que sea flor y sea sevillera Para defender la puerta es decir la tierra misma De Simán, Cascarrasquero, el tejedor de alegrías De Simán, Cascarrasquero, el tejedor de alegrías ¡Voy pa' allá! ¡Voy pa' allá! ¡Voy pa' allá! ¡Voy pa' allá! ¡Por la patria! ¡Voy pa' allá! ¡Por Bolívar! ¡Voy pa' allá! ¡Por Chávez! ¡Voy pa' allá! ¡Por Maduro! ¡Voy pa' allá! ¡Por el PSUV! ¡Voy pa' allá! ¡Voy pa' allá! ¡Voy pa' allá! Yo no me quedo en la casa pues al combate me voy Voy a defender la puerta en el valle del bomboi ¡Voy pa' allá! 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 ¡Que viva el PSUV! ¡Que viva Lara! Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo está la moral en Lara? ¿Cómo está la moral en Lara? Allá en el furrial dice medio Guarinei, no sé por qué lo dice. ¡Paso! Quiero saludarlos a ustedes de manera solidaria y revolucionaria. Un abrazo en este día encapotado de media lluvia. Miren, lo que está ocurriendo aquí en Lara, hoy aquí en el estadio chino canónico, ¿verdad? En este estadio, es lo que ha hecho que la revolución bolivariana siga en batalla y de batalla siga en victoria. Ustedes están aquí, levanten la mano los que están obligados. Levanten la mano los que están obligados. ¡Bájale la... porque si no te van a bajar la... ¿cómo se llama eso? El paraguas. Miren, bajen el paraguas por favor que los de atrás no ven. Entonces se les va a volar hasta el pelo. Lo que ustedes están haciendo es lo que en el mundo a veces preguntan. ¿Qué hacen en Venezuela? ¿Ustedes saben lo que hacemos en Venezuela? Ser revolucionarios, ser socialistas, ser chavistas, amigos, compañeros, hermanos, de lucha y de batalla. Quiero... vamos a hacer una cosa primero, pues, porque ya está escampando, ¿verdad? Ya está escampando, ahora que salga el sol y equilibramos. Vamos a enviarle desde aquí, desde el estado Lara, que se escuche en Caracas, pero que se escuche también en Bolívar, en Táchira, en Mérida, en Apur, en el Zulia. Un saludo al hermano presidente Nicolás Maduro. ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Saludos solidarios! ¡Saludos solidarios! Ustedes saben que hemos venido dándole la vuelta a buena parte de Venezuela, ya vamos finalizando. Y hoy aquí en el estado Lara, compañero gobernador, aquí está nada más y nada menos con nuestro hermano comandante Luis Reyes Reyes, hermano de la vida, de los leales al comandante Chávez. Saludamos con mucho afecto, cariño, respeto, nuestra admiración siempre. Decía, hermano gobernador, decía, hermano gobernador, decía, compañero, enlace del partido Francisco Ameliar, le he venido dando la vuelta a Venezuela. No cargo sombrero, pero si tuviera sombrero, me quito el sombrero ante Lara. Me quito el sombrero ante esta calidad humana, que no ha valido lluvia, que no ha valido lluvia, que no ha valido mal tiempo. Y aquí está Lara, presente y siempre consecuente con la revolución bolivariana. En verdad, un honor estar aquí con ustedes. Un honor para nosotros, para mí en lo personal, venir a Lara. Siempre uno se conecta con el comandante de manera inmediata, ¿ves? De manera inmediata uno se conecta con el comandante Chávez. Y ustedes están aquí porque han entendido, todos hemos entendido el proceso que vive Venezuela. Y así como hemos escuchado a las compañeras, hemos escuchado al gobernador, estamos en un proceso de renovación profunda. De renovación profunda que nos debe llevar a trascender la resistencia que hasta ahora hemos tenido y que la revolución bolivariana renazca, renazca. Tenemos semillas sembradas, semillas muy puras, semillas buenas sembradas y deben nacer frutos buenos, árboles buenos. Hoy, cuando vemos caras de más del 50% de las autoridades, jefaturas de calle, de comunidad, jefaturas de VCH, que han sido renovadas, nosotros decimos ahí está el nuevo liderazgo. Pero también agradecemos profundamente a los que han estado en los últimos cuatro años dando la cara, enfrentando la crisis, la presión, el bloqueo, las sanciones. Dando la cara en la calle, en la comunidad, en la VCH. Hermano, el presidente Nicolás Maduro nos ha convocado a este hermoso proceso. Un proceso donde ustedes han tomado una decisión. Y seguirán tomando decisiones. Seguirán tomando decisiones porque el Partido Socialista Unido de Venezuela decidió hace tiempo con el comandante Chávez y con el compañero Nicolás Maduro que las decisiones en nuestro partido las toma el pueblo. Ustedes han electo o han sido electos por un pueblo al cual ustedes ahora le deben respeto y reconocimiento. Ustedes son jefes. Conviértanse en líderes. Es distinto. Un jefe es cualquiera. Líder es distinto. Si ustedes quieren consolidar su liderazgo en su calle, en su comunidad, en su VCH, consultenle constantemente a los que lo eligieron a ustedes. A las que lo eligieron a ustedes. Reúnanlo. Pregúntenle. Hagan una sólida base popular. Es la sólida base que necesita la revolución. Que nos permita a nosotros hacer y cumplir la instrucción dada por el presidente. Unir. Perdón. Organizar. Unir. Organizar. Unir. ¿Qué vamos a organizar? Todo lo que tengamos que organizar al pueblo. Servir de motores. A lo mejor hay gente que en mi calle, en mi comunidad no le gusta militar en el partido. Pero es revolucionario. Es revolucionaria. Y tiene un movimiento cultural importante. Bueno, el Estado Lara está lleno de movimientos culturales. De cultores. Y tiene un movimiento importante. ¿Qué debe hacer el jefe de calle? Hermano, hermana, venga para acá. Vamos a ayudarnos aquí y organizarnos para defender y cuidar la revolución. En palabras de Simón Rodríguez, entreayudarnos. Entre todos. Organizar la base popular. Organizar a las mujeres. ¿Aquí no vinieron mujeres hoy? Creo que vinieron más hombres. Claro, lo que yo veo. ¿Dónde están los hombres de Lara? Tengo razón. Tengo razón. Hay más hombres. ¿Dónde están los hombres de Lara? De la calle ganamos. Hay más hombres aquí. Yo estoy desde aquí arriba y veo, eh. Veo, veo, mire. ¿Dónde están los hombres de Lara? No voy a exponer a las mujeres porque uno es caballero ante todo. Y no voy a estar preguntando. Pregunto. Una sola vez. Así que háganlo bien, por favor. Háganlo bien. Háganlo bien. ¿Están listas? ¿Están listas por aquí? Vamos a ver. ¿Dónde está la mujer de Lara? ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? Más o menos, más o menos. ¡Que viva la mujer larense! Vanguardia de esta revolución bolivariana. Ni respeto a ustedes, señoras. Ustedes no saben de juego. No está jugando aquí, ¿verdad? Se molestan de nada. Déjenos ganar a uno. Perdemos aquí, en la casa, en la calle. Por Dios, vale. Pero bueno, no importa. Aquí lo que tenemos es que organizar. Los hombres, uno detrás de otro, comandados por las mujeres. Organizadito, ¿verdad? Más nada. Organizar. Unir. ¿A quiénes tenemos que unir? A la fuerza revolucionaria. Que nadie pueda dividir a nadie. Que nadie crea que puede ir a una calle a meter casquillo. Los chismosos los sentamos. Los chismosos los sentamos ahí. Porque una cosa es la crítica y otra es el chisme. ¿Verdad? La crítica revolucionaria, constructiva. Y la otra es el chisme. Mira. Dios dado. Cuando usted le llegue un chismoso en una calle, en una comunidad, agarra el chismoso y lo sienta con el chismeado. Y matamos a la culebra y se acabó. Unir. Que seamos capaces. Mire. Mire. Los únicos que se quieren. Vamos a poner un ejemplo. Una madre. No hay nada más poderoso que el amor de una madre. De eso sí estamos claros. No hay nada más poderoso que eso, como sentimiento. Y una madre, cuando tiene que llamarle la atención a un hijo, se la llama. Y es capaz de decirle cosas duras al hijo. Es igual en la amistad. Solo un amigo, solo una amiga puede acercarse a uno con sinceridad y decirle, mira Dios dado, tú estás pelando, hermano. No es así, ve. Nosotros tenemos que practicar la sinceridad absoluta en nuestros actos. Como hermanos, como compañeros, ve. Entonces eso nos va a permitir permanecer unidos. Que nada nos divida. Que nadie sea capaz de sembrar cizaña, de dar casquillo. Nosotros somos invulnerables a eso. No le comemos casquillo a nadie. Y lo otro es sumar. ¿A quién tenemos que sumar? A todo el que tengamos que sumar en función de enfrentar al enemigo principal. ¿Quién es el enemigo principal? El imperialismo y sus lacayos. Y sus lacayos. Que hay bastante en Venezuela. Enemigos de esta patria a pesar de haber nacido en nuestro país. Entonces, organizar, unir, sumar. Es una tarea muy sencilla. Por ejemplo. Por ejemplo. Fíjense. Por ejemplo. Levante la mano los jefes, jefas de calle y equipos de calle. Ustedes... Bajen la mano, por favor. Ustedes en su calle conocen a Raimundo y todo el mundo, ¿verdad? A Villegas y todo el que llega. A Raquel y todo aquel, ¿verdad? Lo conocen. Llegó alguien a una casa. Llegó gente nueva. Vamos a ver quién es. Y estamos obligados a hacerlo. Hoy estamos obligados a hacerlo. Entonces, si usted sabe, en su calle... Voy a caminar por aquí. Yo vi en la calle número 2 del sector tal. Voy por aquí caminando. Chavista. 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 Ahí no vive nadie. No hay nadie. Opositor. Pasamos así como que no vemos para el lado del opositor. No vale. Vamos a tocarle la puerta. Vamos a tocarle la puerta y vamos a hablar porque... En verdad, mucha gente es opositora porque se ha dejado llevar por la campaña que ha habido contra ellos mismos. Miren, es tan brutal esa campaña. Se lo comentaba a alguien estos días. Que el comandante Chávez le entregó una vivienda. Vino la campaña de Globovisión que decía, te van a quitar la vivienda. Y ellos decían, algunos, que el propio Chávez que le había entregado la vivienda se le iba a quitar. Fin de mundo, pero fue así. Le van a quitar los hijos. Y la gente... Ay Dios, no van a quitar los hijos. Y se creyeron esa campaña. Se la creyeron. Y muchos de ellos se fueron de Venezuela. Por allá dicen que están perseguidos. No están perseguidos por nadie, en verdad. Los invitamos a que regresen a su patria. A construir una patria bonita para todos y para todas. Los chavistas sabemos abrazar, sabemos extender la mano, sabemos querer, sabemos amar. Nada nos va a cambiar. Nada nos va a cambiar, ¿ves? Entonces el Partido Socialista Unido de Venezuela entra en una etapa distinta, hermano Amelia. Que pasamos de lo organizativo, electoral, a un gran movimiento organizado en lo social. En lo territorial, en lo social. Mire, hay una tarea, los jefes de calle. No puede quedar en su calle ni un solo niño o niña que no esté en la escuela. No debe... No, no, como no lo acepta, no, mire. Tienen que aceptarlo. Y ahí están precisamente las autoridades, ¿ves? ¿Por qué? Porque un niño y una niña tienen que tener garantizada su educación. Nosotros estamos aquí para luchar por los derechos de los niños y de las niñas de esta patria. Entonces hagamos ese esfuerzo, querido gobernador, señores alcaldes, compañeros alcaldes y alcaldesas, compañeros diputados y diputadas, equipo político. Montémonos en esa tarea que fue una orden que nos dio el presidente Nicolás Maduro. No debe quedar ni un solo niño que no esté cursando educación. Si usted hoy, en su calle, es capaz de tocarle la puerta a un señor opositor para entregarle la bolsa a CLAC, aprovecha y le pregunta... Él le abre la puerta, ¿verdad? Le abre la puerta, ¿verdad? Aprovecha y le pregunta si tiene niños ahí que no están estudiando. Y les pregunta, ¿ves? Y no importa, vamos a ayudar a todo el que tengamos que ayudar, porque esa es la instrucción que tenemos nosotros de Chávez. Miren, les voy a contar una historia, corta. Estábamos en Tejerías, donde ocurrió el desastre con las lluvias hace poco. Y venía una señora bajando, reclamando que en su sector no había llegado ni el agua ni la comida. Escuchen, por favor, para que vean. Y yo la atendí. No, no ha llegado, no ha llegado y ya vamos a mandar gente para allá. Cuando yo camino así, veo una camioneta y veo una muchacha con los ojos aguados. Dentro del carro. Y le pregunto, ¿qué te pasó? Me dijo, capitán, yo soy la jefa de calle de ella. Sí, le hemos entregado la comida y el agua. Lo que ella está pidiendo es un glucómetro que necesita para su mamá. Entonces, ella está... Y yo le pregunto, ¿por qué estás triste? Porque nosotros hemos trabajado y yo también perdí mi casa. Y la atendimos a ella, ¿ves? Y yo le dije, no, tú no te puedes rendir. Tú tienes que insistirle a esa persona, ¿verdad? Y tratarla amorosamente, ¿por qué? Porque uno tiene que ponerse siempre en el lugar del que tiene al frente. Siempre tiene que hacerlo, ¿verdad? Entonces, ella, yo le dije, no te rindas, no vayas a flaquear. Me dijo, no, yo no voy a flaquear. Bueno, esa es una jefe de calle que a pesar que su casa sufrió daño, estaba en la calle buscando a los hermanos, a las hermanas. Eso es una revolución, eso es amor, eso es solidaridad de la buena. Y por eso es que nosotros estamos aquí, que no nos ha afectado el agua, ¿verdad? Claro. Voy a confesar, cuando llegue a la casa me armarán un rollo a mí porque me mojé. ¿Ah? Ustedes no le digan nada a nadie, ¿oyeron? Nos mojamos. Nos mojamos. Escuchen en la casa. Nos mojamos. Nos mojamos. Listo, gracias. Tengo, ¿cómo se llama? ¿Cómo que se llama eso? Un salvoconducto, salvoconducto. Entonces, compañeros, compañeras, así es la revolución. De ahí venimos nosotros. Nosotros venimos, somos los de Chávez. Nosotros somos los de Chávez. Somos los del 4 de febrero, los del 27 de noviembre, somos los del Caracazo, somos los de los guerrilleros de la sierra, que no se rindieron nunca. Somos los hijos de los Jirajara. Somos los hijos de las mujeres heroínas de esta patria, de los héroes de esta patria. ¿Quién va a poder con nosotros? Y además, y además a este pueblo lo cuidan Jesucristo, la Virgen, lo cuida todo el mundo. Y todos nos cuidamos entre nosotros. Nos cuidamos como hermanos. Yo les pido que esta nueva etapa que vamos a construir, la construyamos bien. Porque de esta etapa dependen las victorias de aquí en adelante. Y depende que dentro de 50 años, aquí en Venezuela, siga gobernando un revolucionario o una revolucionaria. Para hacer irreversible la revolución bolivariana verdaderamente. Ustedes saben que ellos cuando se reúnen por ahí, Capriles y los chillones esos, le dicen a, díganle a ellos que nos dejen gobernar 6 años nada más. Que después nosotros les devolvemos el... Como que esto fuera un negocio. Como que esto fuera un negocio. Ellos si quieren ganar elecciones, tengan pueblo. Mire, si ellos hubieran estado en un acto así, con una garuista, no queda nadie. Aquí que venga la lluvia y aquí sigue de pie la mujer chavista, el joven chavista, la mujer y el hombre. ¿Dónde está el hombre chavista? El hombre chavista. Hoy nos vamos a juramentar, ¿verdad? Nos vamos a juramentar. Vamos a abanderarnos. Vamos a entregar, voy yo a entregarle en nombre del presidente Nicolás Maduro, presidente del partido, el estandarte del partido. Este estandarte que tiene nuestro hermano Amelias. ¿Saben quién diseñó esto? ¿Saben quién lo hizo? Hugo Chávez, de su puño y letra, ¿oyó? Lo hizo él. Él. Y quiero esto. Le llevaron unos especialistas. Le llevamos, mejor dicho, unos especialistas. Una cosa ahí. Este es el logo del PSUBE. Y dijo, Chávez, no me gusta. No se parece al pueblo. No se parece al pueblo, ¿eh? Vale, está bien. Está bien. No se parece al pueblo. Y él comenzó a dibujar. Y el resultado fue este, que está aquí. Y cuando hoy le entregue yo a estas compañeras, a este compañero, este estandarte, en nombre del presidente, estamos entregando... Estamos entregando... Así lo siento yo, perdónenme. Estamos entregando la esperanza de un pueblo. Estamos entregando el amor de un pueblo. Estamos entregando la solidaridad de un pueblo. Estamos entregando, inclusive, hasta la paz de esta patria. Y estamos entregando el corazón de Chávez aquí. Cuando lo entreguemos. Quisiéramos entregarlo uno a cada uno. No hay chance de hacerlo. Pero sientan, por favor, que cuando estamos entregando esto, cada uno de ustedes lo está recibiendo. Y lo está recibiendo con el alma, con el espíritu chavista, con los que no nos rendimos en ninguna circunstancia, ni en ningún momento. Voy a proceder en nombre del presidente y en nombre de ustedes a entregarle a estos compañeros y compañeras el estandarte de nuestro partido. Aquí está, mire, la juventud. La juventud. Aquí está el espíritu rebelde de los que tenemos más edad en este caballero. Aquí está la mujer venezolana. Transversalmente aquí estamos todos. Porque aquí están los trabajadores, aquí están todos los sectores. Faltaría un niño, pero ella es una niña también. Pero una niña revolucionaria. Dieciséis añitos tiene. Y quiero entregar esto y en ustedes quizás está representado de la mejor manera. De la mejor manera cada uno de los venezolanos y las venezolanas. No defraudemos nunca este pueblo. El que sienta que se quiere rendir piensa en Chávez que nunca se rindió. Y levantemos la cara, siempre levantemos la cara y sintámonos orgullosos de ser chavistas. Yo me siento orgulloso de ser chavistas. Donde me paro digo yo soy chavista. Es más, soy chavista radical además. No andamos guabineando en ninguna parte. Manifestamos nuestro amor profundo a Chávez en cualquier lugar donde nos levantemos. No nos andamos acomodando. Y ustedes son, yo estoy seguro que ustedes son exactamente igual. No tengo duda. Compañera, reciba pues, usted con su juventud, usted con su experiencia y usted con su sabiduría de madre, de mujer, aquí está pues, estandarte de la patria. y les voy a entregar de manera simbólica. Ustedes tienen el manual de trabajo de los equipos de las estructuras de base, uno más pequeño como este que está aquí, ¿ven? lo que pasa es que yo estoy entregando este pero ustedes tienen este y a todos el que no lo tenga se le va a entregar a todos y a todas. Quiero entregarle, hermano. Tenga. Tome usted cuidado para atrás, por favor. Gracias. Es una que estaba asustada cuando estaba hablando. Ella lo dijo. Una guerrera, esa no se asusta con nada ni con nadie. No la asusta nadie. Y nos vamos a juramentar ahora, ¿verdad? Levanten la mano a los que se quieren juramentar. Pero nos vamos a juramentar como corresponde, ¿verdad? Nos vamos a juramentar con el juramento del padre Bolívar allá en el Montesacro, que es el juramento del movimiento bolivariano revolucionario 200, que es el juramento de nuestro comandante Chávez y que un día lo hizo de la patria y le dijo este juramento es mío pero es de ustedes. Un acto con la juventud en una ocasión. Nos vamos a juramentar no es un juramento ese que por Dios y mi madre, no, no, no. No, 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 no. Es un juramento de verdad con el alma, con el compromiso de la vida, de la vida. Aquí estamos algunos que fuimos juramentados jóvenes. Luis Reyes Reyes, Francisco Ameliac, ¿quién más por aquí? Bueno y yo pues que fuimos juramentados jóvenes y este juramento cual de nosotros nos juramentaron jóvenes y aquí estamos ya con la carga de los años, con la conciencia de los años vividos, pero con la claridad que un día juramos y que no vamos a claudicar en nuestro juramento. Se nos va la vida pero aquí Venezuela será libre, soberana e independiente. Nosotros esperamos verla verdaderamente libre, soberana e independiente. Que no haya imperios que estén acechando nuestra patria. Y ese juramento nos da fuerza cuando estamos así decaídos. Hoy amanecí desmoralizado. Acuérdese que juró. Mujer, hombre, acuérdese que usted juró y que tiene un compromiso con usted, con la patria y con la revolución. Entonces vamos a jurar con ese compromiso que se escuche en toda Venezuela las de aquí hay garganta para que se escuche en Venezuela, ¿verdad? Aquí en Lara el que no canta toca y si no baila y si no baila también. Pero casi todos cantan. Vamos a levantar la mano izquierda pues, la mano que está al lado del corazón para que bombea fuerza, amor ahí. Que se escuche en toda Venezuela. Allá, allá los de las gradas, los que están por allá, los que han aguantado la lluvia aquí, vamos pues, con el amor por Chávez, fuerte. Juro por el Dios de mis padres, juro por mi honor, juro por mi vida, juro por ellos que no daré descanso a mi brazo ni reposo ni reposo a mi alma hasta lograr romper las cadenas que por voluntad del imperialismo norteamericano le quieren imponer a nuestro pueblo. juro por la patria, juro por Bolívar, juro por Chávez, juro por la revolución, juro yo, jefe de calle, jefe de comunidad, jefe de UCH, me comprometo a cumplir y hacer cumplir nuestros reglamentos, principios y bases programáticas y me comprometo a trabajar en la construcción del socialismo bolivariano, el socialismo de Chávez, lo juro, lo juro, lo juro, vamos todos a la calle, a la batalla y a la victoria, que viva la patria, que viva Bolívar, que viva Chávez, que viva Maduro, que viva Adolfo, que viva el PSUV, que viva Lora, vamos todos hermanos y hermanas. Si podemos ayudar al mundo, cambiar la historia en un segundo, si ayuda se hará crecer. Si eres un líder de la vida, cambiar el mundo es la alegría y está de moda ser el bien. Yo soy el mundo, tú eres el mundo, yo soy el mundo.